Ya estamos aquí desvelados, nos da gusto saludarles, estamos en esta tarde de viernes. Y les digo que conociendo, después les voy a dar un tip. Cuando esté usted en una ciudad o en su pueblo o en su ciudad, visite los pequeños rincones tan preciosos que hay. Aquí ya tengo casi 20 años conociendo esta ciudad y apenas me trajeron a este lugar, imagínense. Bueno, aquí estamos a cinco minutos de la casa. De la casa, imagínense, y está precioso, pero a veces no nos damos el tiempo de conocer y visitar nuestros lugares. Pero es precioso. Este río también es donde conecta, o es anteriormente México, ¿no? La frontera. La frontera de México con Estados Unidos, imagínense. Así que disfruten esta vista preciosa y la naturaleza. Sí, está muy padre aquí donde vivimos. Ya está siendo fresco porque la montaña empezó a nevar anoche. Sí. Pero el viento que baja de la montaña ya se siente algo frío. Pero sí, como dice Gladys, hay muchos lugares en esta ciudad donde vivimos. Aquí estamos a cinco minutos de la casa, ¿no? Es un parque botánico. Sí, hay muchos árboles de todas partes y el río está aquí a un lado. Ahí está agua baja de la montaña y aparte pues hay para caminar. Ahorita vamos a caminar un poquito para que conozcan porque creo que quieren el lugar para grabar también. Muy solicitado este... Esta área. Esta área. Pero es algo padre, les digo, el estar aquí. Ahí están las montañas, allá está ya nevado. A ver si se lo logra. Se lo logra ver un poquito. Pero también, ¿no? La naturaleza, los colores que hay, ¿no? Aquí es muy constrante. ¿Cómo se dice? Eso. Eso. Constrante. Ah, ya se me olvidó la palabra. Contrastantes. Contrastantes, así es. Pero sí, es marcadísimo los colores del otoño, de la primavera, del verano, del invierno. Y bueno, eso es lo padre, ¿no? Hay algunos lugares que pues ni se siente siempre está o desértico o igual se mantiene, ¿no? Pero este lugar es muy, muy bonito y como mencionamos histórico, porque aquí era el... Las montañas rocayosas que siempre dice Víctor, pues aquí las tenemos, era donde, pues la frontera de Estados Unidos y México. Sí, bueno, de la antigua frontera. Pero aún así, pues el poder convivir con la naturaleza, ¿no? A veces es difícil, sobre todo si vivimos en ciudades grandes, el poder estar cerca de, pues los árboles, de las plantas. Y bueno... Y contactar con la tierra, que a veces no tenemos esa oportunidad, sobre todo cuando vivimos en ciudades alejadas de la naturaleza. A veces se nos hace complicado, pero muchas veces hacemos la desidia, ¿no? Este, ya cuando nos vamos de, de, ahora sí que de nuestro terruño y vamos a conocer otros lugares, dices... O alguien te dice, ¿sabes qué? Fui a tu rancho y dices, y está bien bonito. Y dices, pues ¿a dónde fuiste? Sí, no, mira qué preciosa está esta área. De todos los colores que hay. Vamos aquí a que ve el gatito el río. Ahorita les decimos la parte que vi, preciosa. Y bueno, este, sí, el río, ¿no? La naturaleza, el sonido, la vibración, que era lo que decía, este, cómo puede cambiar tu día escuchando este tipo de sonidos. Así que, vean qué precioso. Mira. Ay, y no, y fíjate que aquí no vienen a pescar, ¿verdad? No. No está muy tranquilo. Mira, parece una serpiente de... El palo, ¿no? Parece una víbora. Mira. Mira, parece una víbora. Ay, ya se me... Ay, qué bonita está. Sí, les digo, pues estamos aquí cerquita. Ahora sí que a la vuelta de la esquina, este lugar, ¿no? No, y a mí me encanta, ¿eh? Porque ahorita me vienen recuerdos a cuando yo era niña. Tú ya tienes rato. Todavía caminaban los dinosaurios por estos rumbos. No, pero así, ¿no? Iba a este... Mi papá nos llevaba a los ríos y este... Y es lo que se me viene ahorita, así como un chispazo de... No de una vida pasada, ¿eh? No, pero qué bonito, ¿no? Este lugar, miren, esto era lo que les decía. O sea, vean qué impresionante la tonalidad de los colores. De aquel lado, guindo, mira, guindo, amarillo, verde. Todavía se mantienen las hojas de los árboles. Están a punto ya de caerse. Pero era lo que les mencionaba en un video anterior de este... De cómo el otoño nos dice en esta temporada, suelta lo que ya no necesitas. Aleja de tu mente. El pasado ya pasó. Así que no nos anclemos, soltemos en esta temporada las cosas que no nos ayudan, que no nos sirven. Y instalar o empezarnos a preparar para este tiempo de descanso que es en diciembre. Que ya les daré los rituales que yo también hago en diciembre. Pero ahorita aprovecharé el otoño. La luna menguante, que es después de la luna llena. ¿Qué pasó el domingo pasado apenas? Sí, ¿qué pasó? Pero si tú ves este video en próximos años, recuerda que el otoño es para deshacernos de aquello que no necesitamos. Y en la luna menguante podemos utilizar el hacer el ritual de escribir todo aquello que nos molesta y después quemarlo. Y bueno, pues como dice Gladys, el otoño los colores están contrastantes, ahora sí. Contrastantes. Miren el color de este árbol. Sus hojas, ¿no? Sí, preciosas. Está muy, muy bonito. Y abajo, pues... Y algo que me impresiona, nada más que no tuvimos tiempo porque nos estaban esperando ahorita cuando comenzamos la transmisión, es de que había las hojas de distintos colores. Sí. Y es algo muy bonito, ¿no? Darnos cuenta cómo cambian los colores de la naturaleza. Y este lugar es así, básicamente, pues es un lugar donde podemos... Mira, ya cenizos. Ver estos cambios. Mira, qué precioso. Estos cambios de la temporada, ¿no? Y al ratito va a haber un montón de nieve por estos rumbos. Así que, ahorita aprovechamos. Aprovechar y como la naturaleza, ¿no? La naturaleza es sabia y nos enseña. Y bueno, el hacer nosotros esos cambios se prestan durante el año para hacer los cambios en nosotros mismos. Pero sí, pues queríamos... Mira, ven de este lado, allá al fondo. Ay, qué precioso está esto. Yo estoy maravillada. Vigueras, Daphne, sucesión de fotos. Mira qué bonita allá. En el cañón. Sí, en el cañón. Qué precioso está. Ahorita estamos aprovechando. No está tan frío. ¿A qué grados estaremos? No sé. Bueno, estamos en lo que cabe tranquilos. Ser unos 10, 15 grados. Ah, bueno. Centígrados. Sí, está agradable. Pero sí, ya la montaña ya está nevando. Pero pudimos salir para que ustedes disfrutaran de este momento junto con nosotros. Sí, dice Gleis que nunca la saco, ¿no? No. Pues aquí estamos ya. Les digo, cuatro años. Y no había conocido este lugar. Tanto río, pues agarra el carro y órale. Así que este, vamos a seguir acá en el camino. Vamos a seguir mostrando. Y este, vienen de todos, ahora sí que a caminar en este lugar. Ay, ay, ay. Vienen a caminar aquí. Miran los colores de este. Sí, este árbol está muy bonito. El cenizo, el río, los patos. Ahorita es cuando ya los patos empiezan a emigrar, sobre todo por el río. El morado de este árbol. ¿Qué? Muchos van a decir, bueno, ¿y qué nos interesa ver árboles, no? Pero yo creo que hay que apreciar, hay que apreciar lo que nos rodea. Y yo creo que nos falta mucho a veces el que no apreciamos lo que hay alrededor de nosotros. Y ese es nuestro problema, ¿no? No, y miren, les voy a decir, inclusive las plantas tienen esa memoria, el agua tiene esa memoria. Y si no puedes salir o porque vives en el departamento número 15, en el piso 15, dices, bueno, pero tengo una planta y la disfruto y le hablo. Cuando salgo, pues también el tener ese contacto de pronto con un árbol, pues, ayuda, les digo, a cambiar nuestra energía, nuestra diversión. Porque siempre estamos, pues, en el día a día y atorados en el pasado. Sí, yo creo que eso nos ayuda mucho a darnos cuenta de lo que decía el maestro, ay, lo que decía el maestro Guillermo Marín, ¿no? Que este, el poder equilibrar, balancear nuestra vida, ¿no? Básicamente el, vamos a hacernos un lado, el Toltecayot, pues, es el equilibrio en la vida, vivir en equilibrio. Entonces, tenemos que buscar ese equilibrio en todo, en todo momento, en todos los aspectos. A ver si Gladys abraza el árbol o yo lo abrazo. A ver, tú, vamos a ver. ¿Qué? Abraza el árbol. No sé qué es eso que está ahí. Oh, de veras. ¿Qué es eso? A ver, vamos a averiguar. Mira eso. Agárralo. Una calabaza. Luego yo te digo que es. No, 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 sí. No te mueres, te la cocino. Sí, ahorita. Es el vino de la de Juárez. Miren, no, no es cierto. Aquí nos abrazamos al... Al árbol. Al árbol, miren nada más. Es un pino. Y fíjense que bien bonito porque descubrí, no tiene mucho, que hay una música de los árboles. Bueno, más bien de las plantas. Cada, el pino tiene un sonido. El romero, el cedro, la caoba, colocan como unos aparatos y esos aparatos... Escucha, el audio. Sí, el audio. Imagínense, es impresionante. Bueno, escuchar la vibración de un árbol. Pero qué bonito, ¿no? Este, vamos a regresar ya. Mira ya el... ¿Qué es? ¿Avión? Es un avión, ¿no? Yo creo el que está allá arriba. No sé si... Deja hacerle zoom. Se va caminando. Se metió en la nube. De la nube. Pero mira, aquí se ve más bien la montaña. Se puede ahorita en lo que sale el avión, la montaña, pero los const... ¿Constrastes? No, contrastes. No, los trastes. Los trastes no, contrastes. Contrastes. Ahora sí, contrastes. De la naturaleza, allá al fondo, el cañón, la montaña todavía como se ve un poquito naranja. Pero sí, estamos dando tiempo a ver si sale esto. A ver si aparece el avión. Se metió ya la nube. Pero vean los colores. Qué bonito. A ver si sale. Vamos a ver, pero vamos a continuar aquí caminando. A ver, yo estaré echando un vistazo a ver si logra pasar. Yo creo que sí, ¿no? Lo que pasa es que hay una base militar aquí cerca y a veces hacen sus prácticas. Y no sé si es... Mira, sí se escucha, ¿no? Como que sí es el... Pero ya no sale. Pero ya no sale. Ya se tardó. Ya, ya se tardó. Bueno, pues, desvelados. Queríamos compartir con ustedes este ratito, este momento. Esta noche, pues, vamos a abrir las líneas telefónicas para que compartan sus experiencias. Agradecerle por visitar nuestro canal en YouTube. Recuerde que estamos como los desvelados. Muchos preguntan por la otra página pirata. Bueno, pues, era página pirata y ahora este es el canal original. Así que apoyen el canal. Compártanlo. Y este... Y súbanlo en sus respectivas redes sociales. Así es, desvelados. Y gracias por aquellos que apoyan en los eventos. Recuerde que si usted compra un producto de la tienda virtual, no está comprando un producto, sino está, pues, apoyando el programa de los desvelados. Lo cual les agradecemos muchísimo. Bueno, pues, los dejamos entonces. Cuídense mucho. Nos escuchamos más tarde. Y, por supuesto, como siempre les mencionamos, mantenga sus pies bien firmes en la tierra. Y por nada del mundo, dejen de apuntar hacia las estrellas. O sea, el avión que ya nos salió de la nube. Ahorita debemos saber qué pasó. Sale, nos vemos. Cuídense. Bye. Bye.